Este perfume es meramente frutal, con un olor literalmente a manzana. ¿Qué tal chicos, chicas? El día de hoy les voy a hablar de un perfume súper mega bonito. Este perfume se llama Body All Out, es de la tafa, y realmente si eres una persona que te gustan mucho los aromas frutales, este va a ser tu aroma, literalmente huele riquísimo. A mí en lo particular me gusta muchísimo el olor frutal, y realmente es un olor que yo disfruto bastante. Veamos que su cajita está bien bonita, es un estuche súper bonito si hacemos un acercamiento. Vemos el sello de la tafa, vamos a destaparlo de su cajita. Tiene su listoncito bien elegante, miren nada más qué chulada. Una chulada este perfume, miren nada más. La verdad, la línea árabe se pasa de lanza neta, se ven bien mamoncitas sus cajas. La combinación de rojo con este dorado está increíble. Increíble. Vamos a destaparlo. Cabe recalcar que a mí me gustan mucho los perfumes frutales, y este es un perfume frutal riquísimo. Tiene un corazón de manzana con ciruela que huele súper mega rico, la verdad. Sinceramente si pudiera definirlo de alguna manera, para hacerlo más claro posible con ustedes, este tiene un aroma meramente frutal, completamente un olor a manzana dulcecita, pero también al mismo tiempo te deja como una estela fresca, muy rica sinceramente. Este perfume lo pueden utilizar para ocasiones especiales, es un perfumón para utilizar en una fiesta, en una boda, en una salida, en una cita. Como les digo, es a gusto propio de cada persona. Si tú lo quieres utilizar de uso diario, también está bien, sale. No es un perfume que desagrade, es un perfume muy rico, de hecho, que igual estoy seguro que te llevarías muchísimos cumplidos con este perfume. Bueno, vamos a lo importante. La duración. La neta, tiene una duración aproximada de 8, 10 horas aproximadamente. La verdad, dura bastante bien este perfume. Sinceramente estoy sorprendido con la calidad de duración que tiene, dura bastante, bastante, y creo que es un perfume muy recomendable, como te digo, si a ti te gustan los perfumes que huelan frutales, ¿vale? Porque este perfume es meramente frutal, con un olor literalmente a manzana. Así que si tú quieres comprarlo...